O venís conmigo o a tu hijo no lo ves nunca más. Elegí Barbie. Los buscas de siempre. Te voy a matar. Si no me decís dónde estás, hijo te mato. Si me matas va a ser imposible encontrar a tu insulito. Me mato. ¡No! 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 ¡Sácate eso! ¡Sácate eso! Espera, espera, espera. Te lo voy a decir. Este lunes a las 10 de la noche por Azul Televisión. ¡Gorda! Ya está en tu kiosco con...